Chomo Loco Papi Chulo Papi, 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 ven a mi Papi, 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 chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Tu quieres, te gusta, le traigo, le Fluorna a ti te encanta, qué rico Le sabroso Y a ti te va a encantar Le gusta, le traigo, le Fluorna a ti te encanta Que rico, le sabroso Y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo Mujeres virgenes que se quitan los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo